En la Asamblea Nacional se discute sobre la inseguridad que vive el país. Buscarían la estructuración de un cuerpo legal que permita combatir esta crisis. Este y otros temas se los presentamos de inmediato en el siguiente resumen de Noticias Nacionales. La inseguridad que vive el país se debate en el Pleno de la Asamblea. Pero para estos legisladores ese problema nace de los vínculos de la política con el narcotráfico. Y eso dice que van a investigar... ...20 casos que están vinculados y que vinculan a políticos con el narcotráfico en este país. ¿Hay políticos? ¿Aquí la asamblea que tiene esta investigación? ¿Los nombres vendrán después? ¿Hay? ¿Hay? Por supuesto que hay políticos. Por eso conformaron una comisión entre 15 legisladores para realizar esta investigación. Ya vamos a ver en esta asamblea quiénes son los amigos, los aliados de los delincuentes y de los narcos. Mientras tanto en el Pleno Legislativo cuestionan la falta de acciones por parte del gobierno... ...pero dicen que es momento de trabajar en equipo. La violencia es la punta del iceberg. ¿Qué está abajo de toda esa violencia? La desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades. 17 meses del cargo hasta ahora no ha presentado, como era iterado, una política integral de Estado que permita combatir este fenómeno. Hay que tomar acción, hay que gestionar los recursos. Es una emergencia, señores asambleístas. Carlos Bomba. Cuesta de los gobiernos... Bandillas, armadas, esto no es una lucha contra el gobierno nacional, porque los atentados no son contra él. Son contra el accionar de que no le hemos entregado el país a los narcoterroristas. Aunque desde UNES insisten en la destitución del ASO, aunque esta carta ya la jugaron en junio pasado y no tuvieron los votos. Ustedes no pondrán los votos para ejecutar el artículo 130, numeral 2, y que quieren seguir en la teta. Cuando algo se llegue a presentar que nosotros no podemos impedirlo, lo revisaremos y veremos los méritos del caso. Anunciaron que pedirán en esta resolución, se solicita además ayuda internacional para hacer frente a la inseguridad y a la violencia que vivimos.